Bueno primito, ¿dónde estamos? Estamos en Itácora Paso de la patria Paso de la patria Lucas peleando con los hermosos dorados Vamos a ver si podemos hacer Porque es grande, nos junta hijo Es grande boludo, por eso nos junta Dejalo nomás que... ¿Aguantalo nomás? ¿Aguantalo? ¿Dónde tenés tu almendor aquí listo? No, no tengo Mariel, ¿tienes encendado? No, no tengo ¿Cómo que prendes tu cigarrito boludo? Con la mano ¿Hay bichero? No hay bichero, papá tenía que hacerlo bien Esta lancha no se mata dorado Todo pesca de evolución papá ¿Qué? ¿Vos crees que estamos por matar dorado ese? Sí, mira Levantale Ahí, a la hora de juntar No le hagas el flojo No le hagas el flojo de la línea El tío enseñándole al sobrino Ahí, que despacito nomás, dejalo Pasito, despacito Todavía está retomada Ahí va a saltar 10 quilos, José Ló Bueno, 10 quilos, déjalo Hermoso, bravo, che Ay, 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 ay Canta y no llore Ojalá se vaya Oh, despacito, despacito, despachito, despachito Ahí va a carista el Luca Bueno, que no toquen la línea de lancha Bajale, bajale, bajale Ahí, ahí Y, Marcantillo, ¿qué tal el pique? Muy buen pique Impresionó Impresionó De eso de que los dos piques anteriores fueron de la misma manera que el resto, que lo he errado ¿Está suertudo? ¿Todos los piques estuviste buenos o más? Tres piques Mirá, mirá, José Ló, mirá ¿Qué? Ahí levantó otro ¿Lindo? No, de 7, 8 quilos Bueno, en el de hoy levantó uno grande Esa lancha levantó otro dorado Impresionante la cantidad de dorado que está viendo en esa pierna Por supuesto, a mí no me pico ni uno Cuidado, vea ese dorado Qué hermoso dorado, qué lindo va a ser devolverlo ahora Ahí está muy cansado Aquí estamos, que nos vamos y nos vamos Uy, se va el tiburón Chist, tranquilízate Totalmente deportivo En las garras de gargantillo ¿A ver, José Ló? Allá, Lucas, allá 9 kilitos, fácil, ¿eh? No, 10 kilos No, verdad No, antes mucho Estás gato ¿Petala, Lucas? Grande, ¿dedicado para quién? Para el tibre ¡Para el tibre, morales! Que lo mira por TV